Muy buenas chicos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este video Ya tenemos la última actualización de Playstation 4, concretamente se ha actualizado a 6.70 Vamos a ver que detalles, que es lo que trae esta nueva actualización Que no es obligatoria, ojo, y ustedes diréis, ¿por qué no es obligatoria? Vamos a ver ahora primero, vamos a ver que es lo que incluye Mejora, pues nada, rendimiento del sistema, una actualización menor Debería haber la 6.70, algo más interesante, pero no ¿Vale? No hay nada, no hay ninguna función nueva Nosotros nos vamos para atrás, le damos a cancelar la actualización Por defecto, si lo tiene que se descargue de manera automática Verás notificaciones, veis que software del sistema ya se está descargando Se está preparando para instalar Entonces, yo puedo ver actualmente los amigos online Puedo jugar online, veis, porque no es obligatoria Si fuese obligatoria, me haría falta actualizar para poder ver todo online ¿Vale? Para ver amigos online, jugar online, ir a Playstation Store, todo Pero esta actualización no es obligatoria Vamos a ver si va bien la actualización Nosotros vamos a actualizaciones del sistema, dentro de ajustes Y le damos ya a instalar, ¿Vale? Le damos a siguiente Y actualizamos Puede solucionar algunos errores bug que ha dejado la versión anterior Nosotros siempre pues lo probamos, lo actualizamos Si hay algún tipo de error y bug, nosotros también lo publicamos en este vídeo ¿Vale? Lo importante es que esta actualización no es obligatoria Con lo cual, pues, no afecta a todo usuario que, por ejemplo Tengan que actualizar sí o sí Porque si es obligatoria, lo tienes que actualizar sí o sí Y en esta, pues no, ¿Vale? Con lo cual, estáis un poco más seguros Tenéis que ver, pues, algo más, algún que otro vídeo Si queréis estar seguro si os da problema o no os da problema De momento, si hay algún tipo de problema que da Nosotros lo publicaremos en este canal, si me da a mí, ¿Vale? Después, pues, de descargarse, que ya está descargado Ahora viene la barra de actualización Y esto salió hace escasos minutos Esta mañana lo probé hace 4 o 5 horas y no estaba Y ahora sí está la actualización 6.70 Que te dice simplemente mejorar el rendimiento del sistema Pero vamos, eso y nada es lo mismo Principalmente será para el tema de piratería Por el tema de que a lo mejor sale un nuevo hack Piratea la versión anterior Y ahora, pues, te modifica pequeñas cositas Para que no funcione el hack Entonces, te salta una nueva actualización Por última vez, se va a reiniciar la consola Como todas las actualizaciones Ustedes no tenéis que apagar la consola Ni nada de nada Porque si no tenéis que instalarla manualmente Y eso es un poco coñazo, ¿Vale? Ustedes dejen todo, ¿Vale? De forma automática la consola Y sí, tarda un poquito Pero bueno A ver, se queda un poquito el símbolo de PS Y ustedes diréis, ¿Vale? Si es que voy a apagar y voy a encender la consola No, esperen, ten paciencia Porque tarda, ¿Vale? Tarda un poquito A lo mejor ya se está colando Pero sí, ya reconstruyendo la base de datos Lo hace de manera automática Se queda entre segundos Uno Ya ha pasado un segundo Y pero Se queda ahora, bien Y bueno, pues ya estamos Ante la última versión Que también podemos Pues acceder online Igual que la anterior O sea, ya se nos ha instalado la versión A ver si se ha quedado Esto bugueado ¡Uy! Ahora ¡Homa mía! Se ha quedado esto bugueado Va muy lento ¿Vale? Antes notificaciones Iba más rápido Ahora parece que la consola Va más lenta que antes Información del sistema Menú opciones Podemos volver Eliminar Ajuste de notificaciones El tema Pues aquí podéis ver De ¡Mamma mía! Va más lento El menú Me va más lento Que antes ¿Vale? Aquí podemos ver Concretamente La lista Todante amigo Que es la carga ¿Vale? Le damos para atrás Y Tenemos el bug ¿Vale? Que se queda aquí El tema de los amigos Y ahora si vemos Concretamente La actualización del sistema Vemos que Tenemos Actualizada A la última versión De momento Pues no sé Veo que el menú Va un poquito Más lento ¿Vale? Cada vez va a encargar No veo nada de diferencia Simplemente Que quizás Haya empeorado algo Con lo cual No aconsejo En principio Actualizar Vamos a indagar Un poquito más Vamos a darle caña A hoy Y en estos próximos días A ver si Da algún tipo de problema Lo pondremos aquí En este canal Así que síganos Suscríbanse Si no estáis suscritos Dejen su like Y hasta la próxima chicos ¡Gracias chicos!